Ok, se llaman adelante por ahí, Toby, gracias, de veras, están viendo por ahí, rayando el sol, el corrido de los perros sigue pendientes Pero esto es una cumbia, la gente que le gusta bailar, movido, se llaman los pajarones Música Se llaman los pajarones, se llaman los pajarones, se llaman los paparones Música 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 Música